Muy buenas, hoy os traemos al canal una pluma que habíamos visto ya hace tiempo, la habíamos visto en un vídeo en el que intentábamos dar un poco las pautas para que no nos engañaran cuando comprábamos una. Bueno, se trata de la Hero 616, esta Hero, ya os digo que hemos hecho un vídeo, creo que extenso, con muchas características para instalar eso, que no nos vendan una falsificada y os pongo aquí el enlace por si lo queréis ver. Bueno, de Hero hemos hablado ya, hemos presentado varias plumas, sabemos que era el principal fabricante chino, aunque yo creo que ahora Jin Hao vende más plumas que él. Hero absorbía a Winsung, con lo cual ahora mismo yo creo que más que tres sigue habiendo dos, aunque Winsung tiene a su vez dos fabricantes. Bueno, no tengo tampoco muy clara ahora la situación, pero yo creo que por importancia y por traición, pues Hero debía ser o hasta ahora considerado como el fabricante principal. A ver, esta pluma es una pluma de construcción plástica, tiene sección cilíndrica y es muy conocida porque está inspirada en la famosísima Parker 51 y en concreto en la Parker 51 aerométrica que se lanzó en 1948. Igual que esta Parker 51, pues tiene un plumín carenado, que es bastante húmedo y bastante fiable, o sea, es una copia que está bien hecha y funciona muy bien. Tiene dos tamaños, el llamado large o grande, también lo conocen como doctor o como jumbo, y no hay que confundirlo con el que ellos llaman regular, que el regular sería el pequeño, sería parecido a la Parker Demi, que salió un poco más tarde, creo, en 1950. Tiene además una hermana mayor, que sería la Hero 100, que tiene el plumín de oro de 14 kilates y tiene a su vez la posibilidad de que el cuerpo sea metálico, lo que nos daría, lo que se conoce como un acabado flighter. Además tiene bastantes variaciones, tiene por ejemplo una 616 Plus, que lleva en vez de la carga aerométrica, lleva un convertidor, la 616S, que lleva ya el plumín bicolor y la joya también en otro tono, es un poco más lujosa, también es con convertidor en vez de con aerométrico. Y luego en el tamaño pequeño o el Demi, pues hay dos, una que se llama la regular, que sería como esta, pero más pequeña, y luego está la 616S 2, que viene ya con el convertidor, con el convertidor deslizante. Esta pluma originalmente se sacó en tres colores, siempre venía cromada y se sacó en tres colores, que era el rojo burdeos, el verde y el negro, que es esta que vamos a ver. Ya hemos visto la pluma, así que no nos vamos a extender mucho. El capuchón, bueno, pues es un capuchón de acero, lleva dentro una pequeña camisa, vamos a ver si la podemos ver con ayuda de la linterna. Lleva una pequeña camisa, pero yo creo que más que para facilitar el cierre, yo creo que está pensada para que se pueda atornillar la joya. Vemos aquí que tienen también unos flejes, que me parece que están soldados, son cinco flejes, estos cinco flejes que vemos aquí, que son los que van a hacer que se sujete la boquilla, donde hace el cierre. A ver si se puede ver un poquito, yo creo que sí se puede ver, ¿no? Vale, pues una vez que hemos visto el capuchón, pues nos fijamos en el famoso clip este que tiene la forma de flecha y tiene aquí la inscripción Hero. La joya es metálica y en teoría, bueno, pues puede estar mejor o peor centrada. En este caso, pues está un poquito descentrado lo que es el anillo. No sé si se puede colocar un pelín apretando, pero si no habría que desmontarlo y tampoco tengo la intención en este momento. Si nos fijamos, lleva un pequeño estriado, un pequeño estriado muy, muy ligero. Y, bueno, el acabado es brillante, no tiene ninguna banda inferior y lo que podemos ver aquí es que dice otra vez Hero en caracteres chinos y 6.16 en números occidentales. El clip no es basculante, tampoco tiene resorte, tiene una tensión dura, diría yo, pero bueno, pero creo que se puede usar bien. Es desmontable, si somos capaces de meter un destornillador aquí, podemos sacar la joya y lo podemos desmontar. Tiene aquí la zapata con la chapa plegada, hace una especie de curva triangular, que es bastante cómoda de usar. El cuerpo sería un cuerpo que está tintado en masa, tiene sección circular y lleva la rosca interior, esta que vemos de plástico acrílico, como eran las primeras 51 erométricas, que luego las pasaron a polistireno y, bueno, pues no digo el mismo resultado, pero estas son acrílicas como las primeras, con lo cual entiendo que esta no tiene que dar ningún problema. El cuerpo ya veis que tiene forma de torpedo, no tiene ningún tipo de anillo inferior y lo que sí tiene, bueno, tampoco tiene inscripciones ni logotipos, lo que sí tiene arriba aquí es un pequeño orificio de ventilación. Este orificio de ventilación superior viene muy bien, parece una bobada, ¿no? Pero cuando tú pones el capucho en la presión y se produce un vacío, que no es el caso porque los flejes no le dejan, ¿no? Pero si se produjera un vacío, o sea, si lográramos que ajustara bien, por ejemplo, con lo que es la camisa interior, el capucho interior, si ajustara bien y tiráramos de golpe, pues podríamos conseguir que se produjera una depresión aquí y que eso hiciera que la tinta saliera. Eso se impide con este agujerito que por eso lo lleva, ¿no? Es más que una curiosidad. No tiene culote, lo que sería el barril, pues no tiene ningún culote. Ya hemos visto que tiene aquí la forma esta como de parábola. Y ya vamos a pasar a ver la alimentación. La alimentación es por un saco aerométrico, es de silicona, lleva dentro del tubito este de respiración, que se ve bastante bien. La manga metálica esta es de aluminio, es desmontable y lleva aquí en caracteres chinos la inscripción jero. Lleva un pequeño, una pletina, un fleje de presión, también muy finústico, muy finito. Lleva aquí, pues unas pequeñas estrías, ¿no? Y la boquilla sería plástica, también es en el color del cuerpo. El agarre es una especie de forma de cono también, como de cono, de parábola. No tiene ningún estriado, no tiene el labio inferior. El conector, ya hemos dicho que es acrílico, es transparente. Y no tiene junta tórica. Lo que sí que tiene es una arandela doble, si vemos aquí, que va a permitir una pequeña ventana de inspección de tinta, lo que sería, pues en el propio casquillo, ¿no? En el propio conector, pues nos permitiría ver el nivel de tinta, dado que es transparente. Vamos a ver si con la linterra se ve un poco, pero vamos, yo creo que sí se ve que es transparente. Aquí no va a haber ningún problema en ver el nivel de tinta. ¿Y qué más podemos decir de esta? Pues poco más. El alimentador, no la podemos desmontar porque está bien en pegadas con Sejak y en principio no la quiero desmontar, pero si la desmontáramos, veríamos que una vez que quitamos esta caperuza o esta boquilla en sí, pues nos encontraríamos con un alimentador de plástico negro y alrededor de él veríamos el colector circular, que es concéntrico el alimentador negro, que en este caso de color blanco es un colector de aletas y es el que permite que tenga una reserva de tinta muy grande aquí metida para, en su día, en lo que era la Parker 51, para poder utilizar la tinta esta de secado rápido, la tinta Quink que sacaron precisamente para la Parker 51 esta, para la aerométrica. Entonces metiéndole aquí este colector con muchas anillas, con muchas aletas y muy grandes, tenía siempre una reserva de tinta de tal manera que no se secaba, aunque la tinta fuera de secado rápido, al haber tanta, pues tú podías escribir, se evaporaba de una manera muy, muy rápida, pero siempre tenías tinta en el colector, el colector estaba muy húmedo y podías escribir. Bueno, pues yo creo que no tiene mucho más que decir, quizás hablar del plumín, el plumín no lo vamos a sacar, es un plumín de forma tubular, es un plumín carenado, como ya veis, está casi completamente tapado, también para evitar que se secara rápidamente lo que es la tinta que estaba en el plumín, al estar cubierto, pues lo que es el secado se produce de una manera mucho más lenta y así se puede utilizar la famosa tinta esta de secado rápido. Este plumín, si lo desmontáramos, veríamos que tiene un orificio de ventilación, un agujero, y luego además tiene un círculo estampado, lo que es delante del orificio, para hacer todavía un poco más flexible en lo que serían las puntas del plumín, porque al ser un plumín tubular, pues tiende a ser bastante poco flexible. Tiene además el logotipo de Gero, que es la florecita esa de cinco pétalos, y bueno, está disponible en principio en fino, en 0.50. Las otras versiones que he dicho ya sí que se pueden encontrar en Fudes, en extrafinos y tal, pero estas originales solamente se pueden encontrar en fino, en 0.50. Si os parece, pues nada, las vamos a cerrar y pasamos a hacer la comparativa de medidas con la LAMI, como siempre. Mirad, esta pluma cerrada mide 137 milímetros, es un poquito más pequeña que la Safari. Si la abrimos, nos va a medir, a ver si lo tengo por aquí, abierta no mide 126, es un poquito más pequeña que la Safari. Y si colocamos el capuchón, pues si no recuerdo mal, estaba en 144, que es, pues ya veis, bastante más pequeña que la Safari. Dicho sea de paso, colocando el capuchón, se puede escribir con ella muy cómodamente, sin ella también, pero el capuchón se coloca de manera muy segura, ya veis que no se cae, los flejes funcionan muy bien, y bueno, pues se puede escribir bastante bien. En cuanto a lo que sería el grosor, por esta parte de aquí, por la masa encha, tiene 11,5 milímetros, y la boquilla va desde 10,8 aquí hasta 7,5 más o menos por aquí. Como es una curva, es imposible medirlo exactamente, pero bueno, hasta este agarre más o menos, hasta este punto aquí, que yo creo que es donde ya no se podría agarrar, sería 7,5. En cuanto al peso, es una pluma muy ligera, pesa 15 gramos, y el capuchón pesaría 7 gramos, y el cuerpo, si lo quitamos, pues 8, con lo cual es una pluma muy ligera. Pues nada más, si os parece, empezamos ya, la cargamos con esta tinta. El otro día un compañero nos pedía que habláramos de tintas turquesa, pues vamos a probar esta, la Aurora Borealis de Diamine. Sabéis que para llenar estas aerométricas es un poquito pesado, hay que darle aquí al fleje varias veces, pero yo creo que lo vamos a hacer fuera de cámara, por lo que hay que limpiar, se queda todo esto manchado, para no provocar un estropicio, lo vamos a hacer fuera de cámara. Antes de empezar con la prueba, os enseño cómo ha quedado el llenado, dándole 5 veces al fleje, creo que ha quedado bastante bien. En estos casos, hay que tener cuidado de que la tinta no se quede aquí y que baje, pero bueno, no es fácil en teoría, para eso son estas estrías, pero bueno, ya veis que a veces se queda arriba y pues tenemos que darle un toquecito o algo para que baje. El problema es que si le das fuerte, pues claro, se sale por delante y te hace el borrón, por eso al final estos sistemas aerométricos pues son un poco delicados. Bueno, como tenemos tinta para hacer la prueba, pues nada, vamos a empezar con ella sin más. Ya tenemos la pluma cargada y bueno, como siempre ponemos la fecha para saber luego cómo evoluciona esta tinta. Estaríamos probando una Hero 616 en tamaño Doctor o también conocido como Jumbo. La tinta que estamos probando es una tinta de la marca Diamine y en concreto es una Aurora Borealis. Sería una tinta turquesa, pero que tira más a verdosa que a azul, pero yo entiendo que entra dentro de las turquesas. Vamos a decir que esta pluma está inspirada en la en la Parker 51 y en concreto en el modelo aerométrico. El plumín es un plumín fino yo diría que de unos 0,50 milímetros. Es un plumín de chapa de acero y es un plumín tubular. Bueno, ya estáis, si estáis escuchando veis que tiene un poquito de feedback o de retorno. Este plumín no está tocado, no está tuneado. Estoy escribiendo con él. Bueno, pues como he escrito alguna que otra vez y desde luego no está no lo es suavizada de ninguna manera. Es así como viene de serie. El sistema de cierre es un sistema de cierre a presión. y podemos decir también que lo que sería el alimentador el alimentador y colector son de plástico. Bueno, ya estáis viendo que la pluma escribe muy bien. Estas plumas en principio son económicas pero yo creo que están bien realizadas y merecen la pena. Bueno, vamos a ver ya lo que serían las muestras de escritura sin presión hacia abajo, hacia arriba, diagonal, a izquierda, a derecha. Vamos a hacer también una prueba de humedad. Bueno, no es una gran humedad para ser un plumín fino pero bueno, creo que no está mal. Y vamos a hacer una pequeña prueba de variación de trazos sin apretar y apretando. Bueno, pues ya veis que no varía mucho, son plumines tirando a rígidos. Lo que sí que hacemos es que saturamos un poco, cargamos un poco más de tinta el papel pero ya veis que variación no tiene mucha. Podemos hacer también los famosos ochos intentando apretar un poquito por abajo pero ya veis que no conseguimos ninguna variación. Podemos hacer también lazos horizontales. Nada, no hay mucha variación. Podríamos hacer también unos números. y para finalizar podemos hacer estas pruebas de escritura solamente apoyando. No tiene problema hacia un lado, vamos a ver hacia el otro. Hacia el otro tampoco. ¿Y qué nos quedaría? Pues yo creo que nos quedan muy pocas cosas más que hacer. Nos quedaría a lo mejor la prueba de escritura rápida. Aquí voy a fallar un poquito, dar un saltito. Bueno, no creo que sea tampoco una pluma especialmente reseñable pero lo que sí que es es una alternativa si no tenemos los 100 euros que nos puede costar o 150 euros que nos puede costar una 51 eurométrica pues yo creo que tenemos una pluma de bastante calidad. Creo que está bien hecha y la manera de funcionar tiene que ser muy parecida a la 51 porque está hecha de manera muy similar. Hombre, no tiene el plumín de oro por supuesto y seguramente los materiales pues tienen peor calidad pero de verdad que he visto ya muchas copias y muchas imitaciones de las 51 fabricadas en China y estas 616 las auténticas hombre, yo creo que están muy bien realizadas. Hay que tener cuidado que no te cuelen una copia pero están muy bien realizadas. Hay que fijarse por ejemplo aquí que diga Jero este inscrito Jero y muchas no lo está por todos los detalles que hemos dicho en otro vídeo pues yo creo que nada más hasta aquí si os apetece una pluma de este estilo pues yo creo que la 616 hay que tenerla. Quiero daros las gracias como siempre por vuestro apoyo estamos ya no sé si estamos superando ya los mil suscriptores y bueno para el canal por supuesto pues es un hito y hay que agradeceroslo a vosotros porque si no esto sería sería imposible por nada más como siempre espero vuestros comentarios y hasta el siguiente nos vemos que si no nos vemos Gracias.